Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es, yo hoy estoy en un análisis de los nuevos Ifiman Sundara Closeback. Muchos de vosotros ya conoceréis el Sundara abierto, en todo este tiempo ha sido una referencia en lo que es la gama media de auriculares paramagnéticos, dándonos sobre todo muy buena definición y una gran escena. En esta ocasión tenemos su hermano cerrado, que nos va a dar sobre todo una mayor pegada en grave y una mayor privacidad, sobre todo ahí es uno de los mejores del sonido exterior. Ahora vamos a ver el unboxing de estos Sundara Closeback. Como ya estáis viendo, esta va a ser la nueva caja que acompaña a todos los modelos de la marca. Va a venir en el Sundara Closeback, va a venir también en el Aria y en la Nanda Stealth. Y básicamente es la nueva caja de la marca. En el frontal, como ya estáis viendo, viene la foto del producto con las tecnologías. El tema de que es la versión cerrada, el diafragma nuevo Super Nano y los Stealth Magnets. Nos vienen las tecnologías nuevas que integra ahí encima en este auricular. Y abriendo la caja, para mí viene una solución que la verdad es que es muy inteligente. En primer lugar viene este, digamos, paquetito con los cables y el adaptador de 3.5 a 6.3. Y debajo nos van a venir presentados los auriculares. Y lo que para mí añade bastante valor a este nuevo empaquetado es esta zona de aquí abajo, que como veis es un stand. Simplemente sacando el auricular, vamos a poder retirar también lo que es el stand. No va a venir, digamos, anclado a la caja y nos va a servir, si no tenemos stand, digamos, de madera o de un mejor material en casa, nos va a venir, pues perfectamente lo vamos a poder usar como un stand provisional para los propios auriculares y que nos vienen ya incluidos en el paquete. Simplemente lleva una base de plástico también en el inferior, sobre todo para añadir un poquito de peso y que el auricular no baile. Y como veis quedan bastante estables, muy bien presentados. Y es un stand que vamos a poder dejar estático en nuestra mesa o que vamos a poder transportar en la caja del producto. Como veis, para mí es una solución más inteligente, sobre todo porque no lleva coste añadido, viene ya gratis en el paquete y nos sirve para tener un stand de nuestro escritorio y que queden así los sundara tan bien presentados y tan bonitos. Aquí ya estáis viendo los sundara close back en primer plano. En cuanto a la construcción, os recordará mucho a los sundara abiertos. Vamos a tener las típicas virtudes de Ifiman, lo que a la construcción se refiere. En primer lugar, todo lo que es el brazo que une la diadema con la copa va a ser en metal, excepto esta pieza que será en plástico. Tenemos también, evidentemente, la diferencia respecto a los abiertos, que va a ser las copas de madera, que van a cerrar el auricular y nos van a dar más aislamiento. La verdad es que es una madera que es bastante ligera, lo cual consigue a ligera del peso total del auricular. Pesa en torno a unos 432 gramos. La verdad es que es bastante ligero para un auricular cerrado. También las almohadillas, vamos a tener almohadillas como las teníamos en los sundara, de polipiel en la parte exterior y poliéster en la interna. Sobre todo esto nos ayudará a que la zona que va en contacto con la oreja transpire bien. Es una telilla así en poliéster muy porosa, que la verdad es que evita que sudemos el propio auricular y en ambientes calurosos la verdad es que se defiende muy bien. El resto del auricular también está todo fabricado en metal, lo que es la unión del brazo con la copa. Como os comentaba, la diadema también en su parte exterior va a ser totalmente metálica. Y en su interior vamos a tener la típica diadema de Ifiman, plana, reparte muy bien el peso. Y en general tenemos un conjunto que está muy bien terminado y sobre todo que es muy ligero para llevarlo en 3 horas y horas y disfrutar de toda nuestra música. En la parte inferior, como ya estáis viendo, vamos a contar con conexión en ambas copas, como nos tienen acostumbrados Ifiman, en conector mini jack de 3,5. El cable nos va a venir con los polos en estéreo, pero también tendremos opción de ponerle un cable mono, es totalmente compatible con este tipo de conexión. Por ejemplo, los de MS. Esto la verdad es que es un acierto para mí por parte de la marca, sobre todo porque el mini jack es el cable más fácil y barato de construir. Vamos a poder obtener cables balanceados, incluso más largos que nos vienen incluidos, de forma fácil y también van a ser bastante baratos. Así que los vamos a poder conectar a todos nuestros dispositivos de forma fácil y rápida. Ahora voy a proceder a ponerme estos Sundar Close Back en la cabeza para que veáis cómo quedan. Aquí ya lo estoy hirviendo. Las almohadillas son prácticamente las mismas que vienen en los Sundara. Son híbridas, ligeramente anguladas, de polipiel y poliéster. Son muy cómodas. La presión en la cabeza es media, con lo cual no crea mucha presión en lo que es el cráneo. Y también con la diadema plana, reparten muy bien el peso en toda la cabeza. Así que como veis, es un auricular muy cómodo para llevar durante horas y que la verdad es que aísla bastante bien del ruido estéreo. Todos esos días los he estado probando con un Fiocu 7, el nuevo DACA amplificador portátil de la casa. Básicamente, en ganancia media ya se mueve perfectamente, como os comentaba, son bastante fáciles de amplificar, pero sí que les sacamos mucho partido, sobre todo con un DAC de calidad. En general, nos va a dar una escena muy buena para ser un auricular cerrado, mucha definición y una pegada extra grave que nos daba el Sundar original. En este nuevo Sundar A-Close Back, IFIMAN ha integrado dos de las nuevas tecnologías que viene usando los nuevos modelos. En primer lugar, tendremos el diafragma Neo Super Nano, que es el más fino fabricado por IFIMAN hasta la fecha, lo cual nos va a dar una transición entre frecuencias muy buena, muy rápida y sobre todo también mucha definición, sea cual sea el género que escuchemos. También tendremos los nuevos Stealth Magnets, que se integraron por primera vez en los IFIMAN Arial Stealth. En esta ocasión también los tenemos integrados en estos Sundar A-Close Back y sobre todo nos va a dar una muy buena pegada en grave y también mucha definición tanto en el medio como en el grave y el subgrave. Vamos a obtener mucho más detalle y se va a defender muy bien en casi cualquier género musical. En cuanto a los datos técnicos de estos Sundar A-Close Back, vamos a contar con 20 ohmios de impedancia y 98 dB de sensibilidad. Esto lo que va a hacer es que sean aún más fáciles de mover que su hermano en versión abierta. Lo vamos a poder mover desde reproductores Hi-Res portátiles, DACs amplificadores a batería o incluso DACs amplificadores estacionarios. No hace falta que sean extremadamente potentes, con un FIO K7 lo vamos a poder mover perfectamente o con un Toping DX7 Pro Plus. También, por ejemplo, con un FIO M11S, lo podemos mover directamente por su salida balanceada, lo cual lo hace mucho más polivalente y nos va a permitir transportarlo a cualquier lugar y moverlo desde fuentes que tengan poca amplificación. En cuanto a la escena, vamos a tener una escena inferior a la que teníamos en el Sundar A-Close en versión abierta. Esto es un problema típico de los auriculares cerrados. Va a sonar un poquito más congestionado lo que es la escena, pero va a posicionar igualmente bien. Vamos a poder percibir perfectamente donde vienen todos los instrumentos e incluso en obras que tengan un gran instrumental, como puede ser el Jazz o la clásica, se va a defender perfectamente. Y para otros géneros, como pueden ser el Rock o el Pop, que tienen normalmente menos instrumental, va a cumplir perfectamente y vamos a tener una escena muy fidedigna y que posiciona perfectamente todos los instrumentos. En cuanto a los agudos de estos Sundara Close Back, van a ser unos agudos que van a tener muy buena definición, como ya lo tenían en el Sundara, pero vamos a tener un poquito menos de nivel en el medio agudo. A mí en concreto esto me gusta, sobre todo porque caemos menos sensibilancias, voces femeninas que se pueden tornar un poquito gritonas, como pueden ser Amy Winehouse o Adele, por ejemplo. Van a sonar más suaves, para mí más cálidas y agradables en general. Y vamos a tener también muy buena definición en géneros como el Pop, el Rock o la electrónica. Sí que es verdad que para hacer géneros que buscamos una mayor escena y más definición en el medio agudo, como puede ser el Jazz o la clásica, es posible que el Hermano Abierto os guste más y os dé un mejor desempeño. En cuanto a los medios de estos Close Back, van a ser bastante similares a los que tenemos en el Sundara, pero también van a sonar con un poquito más de calidez, sobre todo porque vienen apoyados con una mayor pegada en grave. En general, todo lo que son riff de guitarra, golpe de batería, va a sonar muy vivo, muy en primer plano, y nos va a dar sobre todo un perfil muy cálido y muy todo de terreno con diferentes géneros musicales. En cuanto a los graves de los Sundara Close Back, para mí es una de las frecuencias que más cambia respecto a los Sundara Abiertos. Vamos a tener más pegada en el grave y mejor transición al subgrave, así que con géneros que sean más heavy, como pueden ser la electrónica, el hard rock, el hip hop o incluso el metal, vamos a tener una mayor pegada en esta zona. Y también para mí van a ser más aptos, sobre todo para el visionario de películas, todos los efectos suenan con mayor contundencia, y a mí es una de las frecuencias que me ha gustado mucho, como ha mejorado respecto al Sundara, y para aquellos que busquéis más pegada en esta zona, os recomiendo este modelo. En conclusión, recomendaría estos Sundara Close Back a todos aquellos que disfrutasteis del sonido de los Sundara, pero buscáis una alternativa encerrado para tener un mayor aislamiento. También aquellos que incluso que os quedaba un poquito corto el Sundara en lo que es el apartado de los graves, buscáis mayor pegada de extensión. En estos aspectos cumple mejor que su hermano abierto y es muy alto tanto para escucha de música como para videojuegos, incluso ver películas con él. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!